Antes de comenzar la reseña de Wicked, te invito a que veas la reseña del clásico de 1939, The Wizard of Oz. Dirigida por John M. Chu, mejor conocido por In The Heights, de un guión de Winnie Holtzman y Dana Fox. Tenemos la primera parte del musical homónimo hecho por Stephen Swartz, y obviamente Winnie Holtzman, que a su vez está basado en la novela de 1995, escrita por Gregory Maguire, que a su vez está basada en la novela de 1900, escrita por Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz, su secuela y el filme de 1939. Tenemos Wicked, parte 1, la cual obviamente adapta solamente el primer acto de la obra de Broadway. Que Ángelo estaba loco porque yo viera esta película, me enseñó la obra de Broadway por video en YouTube, y hay una parte de mí que se arrepienta de haber visto la obra porque ahora tengo una comparativa, la obra es mejor. ¿Esto es una mala adaptación? No, pero yo pienso que se perdieron oportunidades. Pero antes de yo hablar de lo bueno, lo malo y lo que hay sobre Wicked, quiero saber qué tú piensas de este musical. ¿Te gustó? ¿Ya eras fanático de la obra o es la primera vez que la ves? Si soy honesto, tengo que decir que a mí no me encantó, y no sé si es porque la estoy comparando con el musical, que su ritmo narrativo es mucho mejor, sin embargo, sí tengo muchas cosas buenas que decir sobre este musical. Una de ellas no es la mezcla de sonido, y yo pensaba que eran cosas mías, o que era la sala equivocada, pero no soy el único que ha dicho esto, mira este video. Es mí. Es... Y claro, mucha gente ni siquiera se va a dar cuenta de esto, pero yo estudié música en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, y parte de mis tareas era hacer todas las semanas por lo menos 10 horas de práctica auditiva. ¿A qué se refiere eso? Me sentaba en una computadora y escuchaba intervalos si los tenía que identificar, o escuchaba triadas, o escuchaba acordes si los tenías que identificar. Y eso era para mis clases de teoría y solfé, en donde leíamos y hacíamos ejercicio de lectura, y obviamente de entonación, yara, yara, yara. Lo que estoy queriendo decir es que tú y yo no somos iguales, a menos que tú ya has estudiado música, que probablemente sabes más que yo. Pero fuera de ese pequeño grupo, de ese nicho de personas, la mayoría de personas no tiene un entrenamiento auditivo, un entrenamiento musical. La mayoría de las personas no nota estos pequeños detalles, ¿verdad? En la mezcla de sonido, incluyendo a veces a personajes que no están moviendo la boca mientras se está cantando. Eso también son cosas de edición. La película tiene dos o tres momentos raros en su edición, pero la mezcla de sonido, específicamente en ese principio, fue bien notable. Es como que el personaje de Ariana Grande se escuchaba bien por debajo de la música, de los instrumentos. Y fue como que, ok. O lo demás, cool. Me encanta cómo esta película interactúa con los eventos de The Wizard of Oz, cuando vemos a Dorothy y compañía caminando por el camino de ladrillos amarillos. Me encanta el valor de producción, el diseño de escenario, los vestuarios. Esto le da una narrativa orgánica y ambiental que I freaking love it. Hay una parte de mí que constantemente estaba como que... Entiendo por qué están haciendo el musical. Tienes a Cynthia Eribo, tienes a Ariana Grande, pero hubiera preferido ver unas estaciones straight forward sin música. Más a los Harry Potter que a lo que vi. Porque las canciones fuera de Gravity y Popular, en realidad, me dan lo mismo. Además, estos se supone que sean jóvenes en una escuela, ¿verdad? En una academia. Y todos son personas de 30 plus años, básicamente. Tenemos al actor de Bridgerton, Jonathan Bailey. Con su sombra de la Barbie, se supone que es un estudiante, el príncipe. Una de las cosas que me gustó de la película, que entiendo que es mejor que el musical, es que al tener momentos para respirar, ¿verdad? Ya que la película dura 2 horas y 41 minutos. Innecesario para mí, ¿verdad? Esa es larga duración. Pero al tener estos momentos de respirar, tenemos escenas un poco más dramáticas y se entiende todo un poco más. Como que, ah, cuando yo vi el primer acto de la obra, fue como que están pasando cosas y más o menos uno entiende lo que está pasando. Y Ángel me explicaba las cositas que yo no entendía. Aquí se entiende todo. Esa fue una de las cosas que me encantó. Además, los foreshadowing son más obvios. Como que el personaje del profesor, ¿verdad? Que es una cabra. Me freaking encantó. El elenco lo hizo muy bien. No todo el mundo canta. Esa es la realidad. Michelle Yono canta. Obviamente, Ariana Grande canta. Hizo un gran trabajo. Y Cynthia Eribo la partió. O sea, ese bozarrón. Freaking love it a Cynthia Eribo como alfaba. Creo que esto es un casting perfecto. Ariana Grande hizo un gran trabajo también, ¿verdad? Como el personaje de Galinda. Y me gustó mucho las relaciones de ellas dos. Creo que esa parte, ese núcleo de la obra, se vio trasladado a la perfección y elevado. Gracias al aspecto audiovisual. Las partes emocionales pegan más duro en la película que en la obra. La cinematografía, stand point, el CGI. Está muy bien logrado. Los escenarios, ¿verdad? Todas estas partes físicas que unos, ¿verdad? Son palpables. Me encantó el valor de producciones. Uno extremadamente alto y bien logrado. Está hablando de los aspectos emocionales y la cinematografía. Mi tono favorita es cuando alfaba está leyendo el libro. Y tenemos, ¿verdad? Este close-up de ella leyéndolo. Y vemos el fondo oscuro y el ángulo, la iluminación. Ella que está hablando un lenguaje que no conocemos. Me pareció sumamente bien logrado. Dicho eso, hay unas partes en donde la trama se estira y no hace más nada. Más allá de lo que hace la obra. Sí, añade una que otra cosita. Pero realmente no impacta sustancialmente. Algo que sea algo que diablo, guau. Y obviamente los temas de Wicked en la película resuenan más. Son más duros. En donde están segregando y quitándole la voz a esta minoría. O a estos animales. Por ser diferentes. Es bien resonante con la historia de la humanidad en general. O sea, es un tema que se sigue viendo hoy en día. El racismo, la segregación. Todos estos temas sociales. Y son duros. The Wizard of Oz también los tiene. Pero aquí es como que el centro de atención. Una de las cosas que me parece graciosa que he visto en la internet. Como que, ah, pero es que Alphaba lloró y no se derritió. Ustedes no entendieron la película. Ustedes no entienden la película. Si piensas que realmente la bruja en Wicked particularmente. La bruja muere con el agua. Es como la gente que ve Dune y piensan que Pau es el héroe de la historia. No entendiste la película. Otra de las cosas que he visto es que Ariana Grande está haciendo algo revolucionario. Y no, Ariana Grande no está haciendo absolutamente nada revolucionario. Hizo un buen trabajo interpretando a Galinda. Pero si ves el trabajo original de Christine. Un copy paste. De eso, lo único que se beneficia del medio audiovisual. Pero hizo un gran trabajo. No me malinterpreten. Simplemente no es nada nuevo. Es algo que está en la obra. O sea, también me pareció curioso ver ese tipo de reacción. Lo cual viene de personas que no han visto la obra claramente. No hicieron la asignación. Yo trato de siempre educarme un poco. Cuando son estas películas así. Que tienen unos fandom. Y que tienen un legado. Porque para tú poder hablar de estas películas. Necesitas hacerlo. Eso no es todas las películas. Hay películas que realmente. Pues tú vas al cine y que sea lo que Dios quiera. Que me sorprendan. Pero esta no. Esta es una película que sabiendo que la iba a ver este año. Revisité The Wizard of Oz. Que básicamente es como si fuera la primera vez que la veo. Porque nunca me había sentado de adulto a verla detalladamente. Vi sus secuelas. Return to Oz. Que espero reseñar junto a la reseña de Wicked Parte 2. Así que la película como película. Está bien hecha. Algo bien hecho. Me gustó más que In The Heights. Es una película que solamente voy a volver a revisitar. Antes de ver Wicked Parte 2. Y puede ser que le encuentre un amor. Que no le tenga tras ver Parte 1 y Parte 2 juntas. Sí. Siento que su duración de 2 horas y 41 minutos es totalmente innecesaria. Porque muchas veces lo que hace es restarle al impacto emocional de lo logrado con las canciones. Y esto en particular en su último acto. En su primer acto. Las canciones funcionan para mí mejor. Básicamente hasta popular. Pero esas escenas extendidas. Las que no conllevan un poco más de claridad en la historia y las relaciones de los personajes. Eso lo vemos mucho con la relación de ella con la hermana. Y verdad. Con la del príncipe. De ellas. Con la del príncipe. Y obviamente algunos de estos personajes son importantes para The Wizard of Oz. Pero fuera de eso. No sé qué es la que hay. También me gustó mucho la parte de la profecía. Eso funciona muy bien aquí. Y como una profecía se puede reinterpretar de muchas maneras. Eso me encantó. Verdad. También. Y lo de la imagen pública. Ella tiene una capa a los spawns. Que de momento es gigantesca. Y de momento es una capa regular. Eso también me pareció gracioso en el último acto. La escena de los simios. Me dio lo mismo. Creo que extiende su bienvenida. Es una película bien lograda. Jeff Goldblum. Me encantó. Verdad. Como el Wizard. Michelle Jo. Como dije. No canta. Pero hizo un buen trabajo. Todo el mundo hizo un buen trabajo. En general. En esta película. Así que. Entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A Wicked. Una vez. Menos. ¿Y por qué menos? Porque está muy larga. Y su ritmo narrativo. En momentos. Es atroz. Y honestamente. Me aburrió. En partes. Vería la obra en Broadway. Sí. A mí me encantó ver The Phantom of the Opera en Broadway. So vería Wicked. Claro que sí. Cats no. A mí no me gusta Cats. Ni lo que he visto del musical. Y vi la película. Y la detesto. Pero la obra. Claro que sí. Volvería a ver Wicked. Solamente cuando salga parte 2. Y de ahí. Hago mis revaluaciones sobre el filme. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Este fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!